entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud Bartimeo el ciego hijo de Timeo estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir Jesús hijo de David ten misericordia de mí y muchos le reprendían para que callase pero él clamaba mucho más hijo de David ten misericordia de mí entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole ten confianza levántate te llama él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús respondiendo Jesús le dijo qué quieres que te haga y el ciego le dijo maestro que recobre la vista y Jesús le dijo vete tu fe te ha salvado y enseguida recobró la vista y seguía Jesús en el camino qué tal familia cómo están esta es una cápsula de campeones para tu vida de acuerdo al programa de lectura de la Biblia en un año yo te acabo de leer la porción del libro de Marcos en el capítulo 10 del versículo 46 al 52 y hay varias promesas aquí varios puntos tan importantes porque tienes aquí a un ciego verdad que al escuchar que Jesús pasaba él gritó él clamó y bueno me emociono solamente de de imaginármelo como como le decían que se callara no y él al contrario con más fuerza gritaba y con más fuerza clamaba y Jesús Jesús verdad Jesús Jesús es mi señor Jesús es mi sanador Jesús es mi amigo Jesús es mi sustento eso es lo que los hijos de Dios ahora clamamos y hablamos en voz alta declarando y decretando para mi vida y para los que están a nuestro lado porque Jesús es tu sanador tu salvador lo vuelvo a repetir sí y sabes aunque le reprendían que hacía gritaba más gritaba más no te puedes quedar callado no te puedes callar las buenas nuevas de salvación que Jesús nos ha dado así que Bartimeo que hizo arrojó su capa verdad y corrió hacia Jesús para que para recibir esta sanidad esta salvación así que familia yo sé que ahí donde tú me estás escuchando si tú eres un hijo de Dios nacido de nuevo tú no puedes callar porque creí es por eso que yo hablo es por eso que yo hablo la palabra de Dios porque creo lo que en ella está escrito y yo la decreto para mi familia para mi casa para los que están alrededor de mí sí y si tú aún no has recibido a Jesucristo como señor y salvador de tu vida es muy fácil solamente cierra tus ojos ahí donde estás y dice señor Jesús yo te recibo yo te recibo en mi corazón yo te pido perdón por todos los pecados señor yo sé que tú eres el hijo de Dios que ha venido a pagar estos pecados así que entra en mi vida y guíame en el nombre de Cristo Jesús amén así que yo los bendigo y así como Bartimeo no nos vamos a quedar callados menos en estas circunstancias y en estos tiempos es tan importante que tú estés decretando la palabra de Dios que la grites que la hables verdad así que amada familia allí donde tú estás levanta tus manos y di sí señor gracias yo voy a hablar tu palabra señor yo la voy a decretar en mi vida en mi familia y en los que están a mi alrededor yo echo fuera todo temor yo echo fuera toda angustia toda tribulación porque muchas serán las aflicciones del justo más tú mi Dios de todas me has de librar tú eres un Dios bueno grande y poderoso eres mi padre que me ama así que hablemos la palabra de Dios que ya está puesta en ti en tu mente y en tu corazón te bendigo amada familia y nos vemos la siguiente cápsula de campeones hasta la próxima